Hola amigos del Sol de Nayarit, nos encontramos sobre la calle Vallarta del poblado de Pantanal, municipio de Jalisco, donde la mañana de este miércoles fue localizada una vivienda donde se encontraban sujetos armados. Asimismo, también fue asegurada un vehículo, el cual estamos viendo en sus pantallas. Al fondo es un vehículo en color blanco. En el lugar ya se encuentra acordonado por elementos de la Policía Municipal de Tepic, hace como elementos del Ejército Mexicano, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Marina. El lugar, como les comentamos, se encuentra acordonado y es una vivienda la que fue asegurada por las autoridades. Nos encontramos nosotros en este lugar donde, según se nos indica, al menos tres o cuatro personas fueron detenidas, quienes ya fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para ser puestas a disposición del agente del Ministerio Público por el delito de portación de arma de fuego. El dato que tenemos hasta el momento es de que son sujetos armados quienes fueron localizados en este lugar fuertemente armados y con este y en posición de este vehículo, el cual ya se encuentra asegurado por las autoridades. Asimismo, estamos en espera de que se dé mayor información en torno a este nuevo aseguramiento aquí en el poblado Pantanal, municipio de Jalisco, hasta donde elementos que conforman la base de operaciones mixtas, pues llegó, llegaron y hicieron esta detención y aseguraron estas armas, así como este vehículo. Hasta el momento se desconoce si también habrá sido incautada droga y estamos en espera de que las autoridades emitan un boletín en torno a esta detención aquí en el pueblo de Pantanal, municipio de Jalisco. Les comentamos, nos encontramos sobre la calle Vallarta de este municipio, de este poblado de Pantanal, donde fue asegurada esta vivienda y vamos a estar en espera de que se nos indique qué más fue logrado asegurar. Pues bien, ese es el reporte que tenemos hasta el momento. Vamos a estar en espera y vamos a darles a conocer en cuanto sea mayor información en torno a este hecho.